62 personas, entre ellas 28 técnicos del MARN, se graduaron del Diplomado en Gestión Sostenible de Humedales, impartido por la Universidad Dr. José Matías Delgado, que tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales e individuales del Ministerio y de las instituciones que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Medio Ambiente, SINAMA. Estamos capacitándonos mejor, desarrollando mejor institucionalidad, teniendo gente con mayores conocimientos para abordar la gestión sustentable, uso racional, aprovechamiento racional y protección de todos los bienes naturales que están en los humedales. Los temas desarrollados dieron énfasis a la Convención sobre Diversidad Biológica y la Convención Ramsar, gestión y conservación de humedales, reducción de amenazas, uso sostenible de recursos, participación de comunidades locales, entre otros. El gran tema de los humedales será algo que vendrá a fortalecer los conocimientos que ya se adquirían y que será de gran ayuda tanto para las instituciones como para nuestro país. El Diplomado se desarrolló en el marco de la ejecución del proyecto Conservación, Uso Sostenible de la Biodiversidad y Mantenimiento de los Servicios de los Ecosistemas de Humedales Protegidos de Importancia Internacional, financiado con recursos del Fondo del Medio Ambiente Mundial, GEF, por sus siglas en inglés, y administrado financieramente por el PNUD. Consideramos que la conservación y el manejo de los humedales es vital para recuperar el recurso EF, para asegurar medios de vida para las comunidades locales y reducir el riesgo climático, entre otros impactos. ¡Gracias!